Las remesas se han convertido en un medio de sustento para muchos hondureños. En los primeros meses del año se reportan incrementos. Esto deja claro que los hondureños en el exterior se esfuerzan para hacer los envíos. Y vemos que estas van en aumento, lo cual quiere decir que nuestros compatriotas que sacrificadamente se han ido, sobre todo a Estados Unidos, aunque también a otros países, sobre todo europeos, siempre están pendientes de su familia en Honduras y están enviando sus remesas para la manutención y el consumo de lo que necesitan sus familiares acá. Es digno de elogiar ese esfuerzo y ese sacrificio de nuestros compatriotas allá en el exterior. Y esto de las remesas sirve de gran manera a la economía nacional, porque va directamente al consumo y el consumo genera actividad económica. Ha estado creciendo. Antes eran 2.800 millones de dólares, luego 3.000 millones, 3.400 millones, 3.800. Y eso es bueno para nuestra economía, pero no es algo que tenga sustento en la producción interna, sino que es algo que nuestros compatriotas hacen en otro país y la envían acá. Esas remesas deberían ser utilizadas para generar alguna actividad que propenda a generar también actividad económica, no simplemente al consumo. Debería haber alguna forma de aprovecharlas para que genere incluso empleo, que es lo que más necesitamos aquí, y por lo cual nuestros compatriotas se tienen que ir afuera del país. Hay una desintegración familiar por eso, que es un gran problema social, pero ante las pocas posibilidades de poder tener aquí una oportunidad de empleo, la gente tiene que irse. Un gran porcentaje de hondureños son beneficiados con los envíos de dinero que hacen sus familiares desde el exterior. Esto ayuda a fortalecer su economía que se ve afectada por el desempleo en el país. Más que todo para los estudios, porque hay veces que el salario de mis padres no ajusta, entonces la ayuda de los otros familiares que están fuera del país es de beneficio para nosotros también. El porcentaje de remesas sigue incrementándose en el país, pero los economistas mencionan que parte de esta deberían de ser invertidas en proyectos habitacionales que beneficien a la misma familia, logrando así un progreso no solo en el consumo, sino integral.